El régimen cubano está acusando al líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, de una supuesta agresión a un residente en Holguín. La UMPACU, aquí en Miami, desmintió la acusación. Rolando Nápoles con el informe. El régimen cubano le impuso la medida cautelar de prisión provisional a José Daniel Ferrer, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, al que acusa una supuesta agresión física en la sede de UMPACU, a Sergio García, residente en Holguín. Hubo una acusación, desmentida en Miami, por UMPACU. La dictadura lo quiere acusar de un delito común por una sencilla razón, señores. Han visto la presión internacional, hasta el Parlamento Europeo está hablando de que están en peligro las relaciones o el convenio que tienen con Habana, por lo que está pasando con el caso José Daniel y los otros tres detenidos. Además de aferrer, la Fiscalía en Cuba acusa de esta supuesta agresión a los otros tres miembros del UMPACU detenidos, Roylan Zárraga, Fernando González y José Pupo. En conferencia de prensa en la Fundación Nacional Cubanoamericana, se presentó un audio de la esposa del supuesto agredido, en el que éste le reconoce que es lo que tuvo, fue un accidente en una moto. El documento acusatorio del régimen sobre Ferrer dice que él y los otros tres miembros del UMPACU, golpearon al cubano Sergio González. Pero esta organización denuncia que la dictadura busca fabricarle un caso a estos opositores, porque lo que ocurrió fue que la supuesta víctima se fue borracho de la sede del UMPACU, y por eso tuvo el accidente en esa moto. Ese señor salió en una motocicleta íntegramente, sin ningún arañazo, sin ningún tipo de problema, y en la borrachera que tenía se cayó de la motocicleta. La tiranía castrista está violando su propia constitución, su propio código penal y su propio código de procesamiento penal, o sea, está violando todas sus propias leyes. La familia de Ferrer recibió el documento legal con la imposición de la medida cautelar de prisión provisional, casi 50 días después de su arresto. Este sábado, Mara Atecach, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, se reunió en la isla con la esposa del líder del UMPACU. Terminen ya con las injusticias contra José Daniel Ferrer, contra los que aman la libertad, contra los cubanos. Y recordemos que José Daniel Ferrer fue condenado a 25 años de prisión. Durante la primavera negra del 2003, el régimen le puede revocar la licencia extra penal con la que estaba en la calle. Rolando Nápoles, América Noticias.